Bueno, a mí no te hicimos mucho de entrega ¿Qué es esto? ¿La luz a tu bar? A tu sol La luz a tu barco No, 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 no ¿Cuchillo? No ¿Vale? 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 ¿Son fazzari? ¿Tro es mejor? ¿Vale? ¡Hasta la próxima! ¡Volvete! 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 ¡Es un par de desacrachos! ¡Volvete esta vaga! ¡Volvete esta vaga! ¡Volvete esta vaga! ¡Gracias! 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 ¡Segúntios, amigo! ¡Ah! ¡Segúntios, a tuición! ¡Cruire! ¡Bén elevado! ¡Cerando cátios! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Caj ? ¿Qué es lo peor del desagio? ¿Has visto? A pie, no se lo haces ahí. Ella gira siempre con la pasión, no con la pasión, así parte de la motocicleta. si gira siempre con el posteriore, así así si partan bien, partan tú en la motocicleta ven aquí y 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 pero en la KTM pero el otro me ha entendido lo que tú no es creció ha comprendido? es un poco distra y sinfetra porque no es una capeta pero es el clásico problema que siempre ha pasado de esta moto ahora está un poco amplificado pero la única cosa la debes o scenderme un poco a distraso bueno ti vienes con la moto porque es una moto tiene un anterior completamente diferente que el la puede meter así así y tenéis siempre el anterio preciso ¿Qué te dices tú? Es un cartón de la anterior Es un bello puesto, si metes con las piedras y a parte... No, 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 no Es la pesta que se saca No, 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 no Tienes el antermallo No la смотреть but no te parca Ay, vamos, ¿qué será? Todo esto. Des Вы πο baru Si te empiezionan con una motocicletta, es difícil se hace que una motociclette, facile Is fanct와 Y evitabilmente, si vas a volar É primero a no 어우 Deve parzializar mucho más el gas lo debes usar aún más sottocoppia no hay una patrónica en copia sobre todo en la primera parte de copia como todo y llega la potencia, llega brusca no hay que llegar ¿Has hecho medio giro? ¿Has hecho medio giro? No, porque es imposible que más gira y más de aquí ¿Dónde? ¿Cá? No, pero ¿estás pasando? Yo he hecho medio giro Es una cuestión de confiar Si, si empieza a fría puedo hacer como va ¿Cá? Puedo, lo anterior es lo espetacular porque. Aquí, vedi al cerfugio he usado un poco lo sterzo para entrar ¡Pum! ¡Has hecho medio cerfugio! ¡Cá! Yo he probado un poco pero no me esperaba que la reacción ¡¿Cómo ha llegado? ¡Pum! ¡Ciadio, madre de la miseria! ¡Como fai! Questa es una parola de asfalt es un gran vantaje de este punto es impresionante Landio, pero a la derecha no me piensas nunca lo puedo vamos a salir eh el problema es que viene una holeza vantosa giú la que da la que y y y y Wow, ¡ya mía! ¡Vámonos ya! ¡Hace poco frío, me lo voy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, aquí está! ¡Vamos a ver la liga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver! темes, ¡voamos, ¡nos, apenas un balón! ¡Vamos, ¡ah andrés! ¡Esta idea es son en marcha! ¿Vamos, le aburrido respira. ¡Vamos para Έ 실�! ¡Yo d bands intimo a la transición! ¡Gracias! 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 vas a pasar bien que hay que配 los colabos la copa, que no se me lo dejo el albano no se te creo el albano y le dejo el albano pero no te escuchas no lo acespiara el albano la roca está scendo la roca está buscando un punto diferente gira la maschera Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.